No puedo ocultar quién soy. No puedo esconder lo que siento. Tienes suerte de saber quién eres. Tienes suerte de tener lo que quieres. El mundo suele verme de una sola forma. Pero tú me ves con todos mis colores. ¿Quién dice que no podemos amarnos? Cuando estamos juntos y la oscuridad nos apaga.